Hoy conoceremos la historia de alguien que durante 10 años no probó ni un bocado de comida, tampoco agua. En lugar de eso, se pasó el día entrenando como enfermito en lugares realmente peligrosos, sometiéndose a todo tipo de dolor a propósito, porque tenía una sola misión, y esa es la misión de convertirse en una figura divina en el mundo. ¡Del mundo! Todo comenzó hace 2.500 años. Hubo una gran lucha entre los reinos de Kozala y Magadha por el río Ganges, y la ciudad llamada Kapilabatu. El palacio de Kapilabatu fue atacado por Kozala, y las personas que quedaron atrapadas en la guerra tuvieron que sufrir. No solo perdieron a sus familias, sino que también sufrieron por el hambre y la falta de trabajo. La gente solo podía esperar que algún día naciera alguien especial que les ayudara a salir de esta situación, hasta que un día nació el hijo del rey de Kapilabatu. El día en que nació el príncipe Siddhartha, todos podían sentir un aura intensa en el aire. El sol brillaba como nunca, y la gente se dio cuenta de que había sido bendecido por los dioses. Los aldeanos se asombraban y todos los animales se reúnen para ver este acontecimiento tan especial. Aunque Maya está feliz por las bendiciones que están cayendo sobre su hijo, se siente débil y se desmaya. El rey Prajapati llega hasta Maya, y ella le presenta al bebé Siddhartha. Maya le dice que quiere llamarlo Siddhartha, que significa alguien que alcanza su meta. A Prajapati le gusta mucho el nombre, pero las cosas se ponen feas cuando Maya empieza a sentir dolor. Pide que agarren al bebé. Maya dice que Siddhartha será extraordinario y tendrá mucha fe. Siddhartha acaricia a su bebé por última vez antes de morir. Prajapati solo puede abrazar a su hijo mientras Siddhartha llora por la pérdida de su madre. Un sacerdote visita al rey Prajapati, que se siente honrado de que el sacerdote haya venido a verlos. Asita y Prajapati van a la habitación de Siddhartha, pero Asita se escandaliza cuando ve al bebé. Prajapati pregunta la razón, y Asita le dice que mire como el bebé tiene un dedo apuntando al cielo y otro apuntando al suelo. Esto significa que es el más venerado en el cielo y en la tierra. Es decir, que este niño va a ser el rey del mundo. Prajapati está conmocionado por esta revelación. Asita se asombra pero añade que desgraciadamente no estará vivo para ver crecer a Siddhartha. Diez años más tarde, Siddhartha está siendo entretenido por unos bailarines, pero no está impresionado. Se cansa y se aleja de los bailarines hacia el balcón. Allí se queda mirando algo con ir en la cara. Siddhartha se une a los otros niños mientras un anciano les dice que crezcan rápido y se conviertan en grandes guerreros para derrotar a Kozala. Siddhartha se levanta y le pregunta al anciano si la guerra realmente conducirá a la muerte. El anciano dice que hay algunos supervivientes, pero Siddhartha quiere saber qué le ocurre a una persona después de morir. El anciano menciona que un funeral, pero Siddhartha insiste preguntando qué ocurre con los muertos después del funeral. El anciano le calla diciendo que ha venido a enseñar, no a debatir. Siddhartha se sienta triste. Sin embargo, un niño llamado Yedka le susurra que deberían ir a jugar porque la lección es aburrida. Otro niño está de acuerdo y los dos niños se llevan a Siddhartha para ir a jugar. Los niños están cazando un conejo con su arco y flechas improvisados. Yedka falla el primer tiro y el conejo huye. Lo persiguen y lo acorralan. Yedka está a punto de disparar de nuevo cuando Siddhartha salta sobre él para detenerle. El conejo escapa al fallar la flecha. Yedka pregunta qué le pasa a Siddhartha. Le empuja y luego él y el otro chico se van a cazar otro animal. Siddhartha se siente triste y empieza a pensar en cazar seres vivos. Se adentra en el bosque y los animales de los alrededores no le tienen miedo. Salen de su escondite para mirarle. Sin embargo, el momento dura poco, ya que Yedka cae en un pantano y no puede salir. Se hunde y pide ayuda. Siddhartha le oye y corre a ayudarle. El otro chico intenta alcanzar a Yedka, mientras Siddhartha, viendo la situación, se acerca a una rama. La baja con el peso de su cuerpo y el otro chico salta también a la rama. La rama baja lo suficiente para Yedka, que intenta desesperadamente agarrarse a ella, pero solo puede agarrarse al borde, el cual se rompe inmediatamente al agarrarlo. Yedka sigue gritando pidiendo ayuda, pero es demasiado tarde, ya que está completamente sumergido en el pantano. Siddhartha y el otro niño están conmocionados. La noticia llega al pueblo y todos corren al bosque. La madre de Yedka llora por la pérdida de su hijo y la gente se reúne para consolarla. Siddhartha se aleja del grupo, un poco triste, cuando le llama a su madrastra. Siddhartha quiere ocultar a todos su cara de llanto, pero no puede. Corre a los brazos de su madrastra llorando. Su madrastra la abraza agradecida de que esté bien, pero también le consuela mientras llora profundamente, diciendo que Yedka ha muerto. Siddhartha se debilita por el llanto y se desmaya en brazos de su madre. Ella lo abraza con fuerza, llorando junto a su hijo. Su madrastra lo lleva a su habitación para que descanse. La criada les informa de la llegada del rey Prachapati, pero Siddhartha está tan avergonzada de sí mismo que se tumba en la cama apartando la cara de su madre. Ella le dice que todo irá bien y que debería dormir un poco. Luego le deja descansar y se reúne con el rey, que le pregunta cómo se encuentra Siddhartha. Ella se disculpa, culpándose a sí misma y diciendo que su negligencia provocó la situación. El rey le dice a Maya que estaba débil después de dar al uso a Siddhartha, pero que debe mostrar más amor a Siddhartha que a Maya. Ella le agradece sus amables palabras. A continuación le dice que Siddhartha es lo bastante mayor como para recibir clases de artes marciales. Siddhartha, que no está dormido, puede oír toda su conversación. Siddhartha está aprendiendo a disparar una flecha y el instructor grita mientras le da las instrucciones. Siddhartha se esfuerza por tensar el arco. Los soldados empiezan a pelear entre ellos, pero dejan de hacerlo cuando ven que el compañero de Siddhartha es demasiado violento. Están preocupados por el príncipe. Siddhartha resiste a su compañero de Sparring, que lo ataca con toda su fuerza. Siddhartha intenta bloquear el ataque con su escudo, pero lo pierde y cae al suelo. Tiene que retroceder a toda prisa para evitar que todos los ataques le hagan daño. Cinco años más tarde, Siddhartha vuelve a entrenar con su compañero y los soldados que lo observan se asombran al ver cómo ha mejorado. Siddhartha puede contraatacar y atacar a su oponente sin fallar. Su padre está orgulloso de ver que su hijo ha mejorado. Su oponente lo elogia por haberse vuelto tan fuerte. Sonriendo ante su logro de enseñar a Siddhartha. Sin embargo, Siddhartha no está contento. Enfunda su espada y se aleja. Un soldado se apresura a entregar una carta de emergencia cuando la guerra contra Kozala está a punto de comenzar. Siddhartha pregunta a su padre por qué tienen que luchar. Y su padre le dice que han podido evitar la guerra en los últimos años. Pero no esta vez. Su padre le dice que enviase con buen pie. Siddhartha pregunta qué significa eso. Y su padre le dice que Siddhartha debe derrotar a Kozala. Heredar su lugar y convertirse en el rey de su país. Pero Siddhartha pregunta a su padre por qué hay guerra. Y por qué los humanos se eliminan unos a otros. Su padre le grita diciendo que si no luchan, Kozala no será conquistada. Aún así, Siddhartha no está convencido. Su padre le pregunta cómo pretende ser el rey con toda esta mentalidad. Cuando comienza la guerra, Kozala y Shakya cargan el uno contra el otro. Siddhartha observa desde arriba sin preocuparse por la aldea que se encuentra entre sus zonas de enfrentamiento. Shakya lanza una lluvia de flechas sobre las primeras líneas de Kozala, acabando con ellas. Sin embargo, el líder de guerra de Kozala sigue avanzando, instando a sus hombres a seguirle. Siddhartha ve todo este caos y no puede soportarlo. Avanza con sus hombres hacia el campo de batalla. Ambos bandos atacan con todo lo que tienen. El rey monta caballo y derriba a algunos de los hombres de Kozala. Pero el líder de Kozala y sus soldados siguen teniendo ventaja y acaban fácilmente con los soldados de Shakya. Siddhartha entra caballo en el campo de batalla gritándoles que se detengan, pero sus gritos no sirven de nada. Siddhartha se ve rodeado por otros soldados de Kozala, que lo identifican como príncipe y líder. Y pretenden de eliminarlo para ganarse un título para ellos. Los soldados de Shakya intentan proteger a Siddhartha, pero son fácilmente eliminados. El líder de Kozala, Chapra, intenta atacar a Siddhartha, pero de repente el tiempo parece moverse lentamente. Cuando más se acerca a Siddhartha, más se ilumina. Siddhartha no desenvaina su espada durante ese momento y se limita a mirar fijamente a Chapra. Chapra empieza a escupir sangre y su caballo se inquieta. Acaba cayéndose, todavía escupiendo sangre. Siddhartha y Chapra siguen mirándose fijamente, y Chapra se da cuenta de que las cosas son diferentes porque tiene la sensación de que Siddhartha está mirando en lo profundo de su alma y juzgándolo. Chapra se golpea fuertemente contra el suelo y sus hombres se acercan a ver cómo está, pero fallece inmediatamente. Los soldados de Kozala reciben la orden de retirarse inmediatamente. Un soldado le dice a Siddhartha que vuelva al ejército y otros soldados se gritan unos a otros que se retiren y protejan al príncipe. Siddhartha se retira con el resto del ejército bajo el cielo nocturno, con la luna iluminando los alrededores. La princesa Yashohara, su esposa, se acerca a él y le pregunta por qué no está descansando. Ella menciona que él se siente allí todas las noches hasta que es muy tarde y le pregunta si tiene alguna preocupación. Él le responde que los humanos mueren y enferman con facilidad, preguntándose por qué no puede hacer nada. Siddhartha ojea la página de un pergamino que tiene en la mano y se pregunta por qué la gente tiene que rendirse cuando padece una enfermedad incurable. Se pregunta en voz alta por qué tienen que cerrar los ojos mientras esperan que llegue la muerte y alivie su sufrimiento. Siddhartha cree que la vida está llena de sufrimiento. Mientras se levanta, le invaden los recuerdos de cuando viajaba por el país y veía gente sufrir. Recuerda a un joven esclavo que fue pisoteado por un comerciante de frutas por robar. El niño, todo arrugado por el hambre, se aferra a la naranja robada, soportando el dolor mientras el mercader sigue pisándole. De vuelta al presente, Siddhartha le dice a la princesa que aunque nació príncipe, siente que no sabe nada. Cree que es más ignorante incluso que los udras. Un grupo de personas expresa su deseo de aprender todo sobre el mundo. La princesa lo abraza por detrás y dice su nombre. El príncipe Siddhartha le dice que descanse. Unos años más tarde, la familia real se reúne en la habitación de la princesa, porque acaba de tener un bebé. El príncipe Siddhartha sale al porche del palacio a pensar. Se dice a sí mismo que, aunque aprende mucho, lo único que ve es gente sufriendo y nadie le enseña cómo solucionarlo. En su mente ve a muchas personas que necesitan ayuda, que le tienden la mano como si quisieran arrastrarle a un agujero oscuro. Este es el horror de la gente que sufre. Al darse cuenta de que, como futuro líder, no puede evitar que la gente enferme envejezca y muera, Siddhartha sabe que estas cosas son inevitables en el mundo de la vida. Comprende que pasará por todas ellas como humano y se enfrentará a la muerte. Empieza a hundirse en ese pensamiento, sintiendo la oscuridad a su alrededor. Lucha porque se da cuenta de que la vida trae dolor. Y Siddhartha quiere desesperadamente encontrar una forma clara de evitar ese dolor. Sale de sus pensamientos y se encuentra sentado en posición de loto bajo un árbol en medio de la selva. Decidido, piensa que debe haber algo que pueda hacer. Siddhartha toma la gran decisión de dejarlo todo y buscar la verdad. A altas horas de la noche va a la habitación de su padre mientras duerme, sintiéndose triste por la posibilidad de decepcionar a su padre. Siddhartha deja una nota en silencio, esperando su perdón. Sale, monta en su caballo y cabalga hasta la cima de una colina. Echando un último vistazo a la ciudad antes de emprender su viaje, un hombre llamado Chana alcanza al príncipe Siddhartha y le ruega que regrese. Siddhartha se baja del caballo y le dice a Chana que lo lleve de vuelta a la ciudad. Entonces empieza a quitarse todos sus ornamentos reales y su túnica, arrojándolos al suelo. Chana recupe los objetos de valor y pregunta a Siddhartha qué está haciendo. Se sorprende al ver que Siddhartha agarra un cuchillo y se corta todo el pelo hasta dejarlo completamente calvo. Siddhartha le entrega su pelo a Chana y le ordena que se lo dé a la princesa. Siddhartha le dice a Chana que le diga a la princesa que volverá después de encontrar el camino del éxito. Chana llorando por Siddhartha observa cómo se aleja con solo una túnica alrededor de la cintura. Siddhartha le dice a Chana que vuelva con el caballo y los demás objetos de valor, enfatizando su determinación de buscar un camino diferente. Siddhartha emprende su viaje para encontrar su propio camino. Su madre Maya ha estado velando por él, creyendo en la profecía de que se convertirá en una gran persona y borrará el sufrimiento de todos los seres vivos. Le desea lo mejor mientras se convierte en un monje y viaja por todo el mundo. El viaje de Siddhartha es duro, depende de la amabilidad de los extraños para comer y duerme donde encuentra cobijo. Y camina a pie en condiciones climáticas adversas. Un día llega a un pueblo donde la gente pasa mucha hambre, casi sin vida en el suelo. Siddhartha utiliza su túnica para cubrir a una madre y a su hijo Ketiritan, sorprendiendo a los que presencian este gesto compasivo. Siddhartha pasa algún tiempo en la aldea y se dirige hacia el arroyo cuando un hombre se le acerca. El hombre se da cuenta de que a Siddhartha le crece el pelo y la barba y le dice que no es bueno para un monje. Le ofrece una máquina de afeitar para cortar pelo y barba de Siddhartha, invitándolo a su casa para que se limpie. Siddhartha acepta, en su casa el hombre le da a Siddhartha una túnica para que se la ponga, felicitándolo por lo bien que le queda. Otro monje de la casa le pide un vaso de agua y el hombre va feliz a por él. Siddhartha se presenta al otro monje, que le sorprende preguntándole si es el príncipe Shakyam. Sorprendido Siddhartha se lo confirma, el monje se presenta como Devipaya. Su conversación se interrumpe, cuando el hombre regresa con el cuenco de agua y le pide un favor. Le explica que su hijo quiere hacerse monje. Su mujer saca a los niños y señala a Sagi, como el que desea convertirse en monje. A Sagi ya tiene su corte de pelo. Siddhartha y Defe se llevan a Sagi de viaje. Mientras viajan juntos, Siddhartha le pregunta a Defa, ¿por qué la cicatriz de su ojo izquierdo? Defa le cuenta que, mientras meditaba en una roca, unas personas se le acercaron y lo provocaron, diciéndole que... El ascetismo no tenía sentido. Él replica explicando que el propósito del ascetismo es ir más allá de los límites, y renacer en la próxima vida. Una de las personas le reta. Explica a Siddhartha que le dijeron que la automortificación no tenía sentido. Así que se quemó los ojos para demostrar que estaban equivocados. Defa comparte que el acto de ascetismo más impresionante que presenció... Fue un hombre transformándose en una bestia. Viviendo una vida en la naturaleza sin deseos ni distracciones. Cree que sobrepasar los límites de la automortificación... Conducirá a una gran reencarnación. Según Defe, cuando más sufra uno en la vida, mejor renacerá en la siguiente. Asahi sonriente, está detrás de ellos, tumbado como una mariposa. Defe sugiere a Siddhartha que vayan al bosque de los ascetas. Siddhartha no discute, pero se muestra escéptico al respecto. Caminando por el pantano, el trío se sumerge en el agua. Asahi le sigue de cerca, pero se lastima el pie... Con una enredadera espinosa en el fondo del río. Gritando de dolor, pierde el equilibrio y empieza a ahogarse. Siddhartha se sumerge bajo el agua. Corre hacia Asahi y nada de vuelta a la superficie con él en la mano. A partir de ese momento, Siddhartha... Lleva a Asahi a la espalda durante el resto del viaje. Atraviesa en diversos paisajes. Desde un desierto abrasador hasta la cima de una montaña con una cascada. Pasando por una selva. Al detenerse en el río, Siddhartha corre la herida de Asahi antes de continuar por un sendero de montaña. Llegan a una aldea. Se detienen a meditar y los aldeanos les ofrecen comida. De noche, se encuentran con un grupo de hombres a caballo. El líder que reconoce a DF de su encuentro anterior, le llama. Siddhartha interviene rápidamente. Explicando que Asahi está enfermo y necesita tratamiento urgente. Tata, el hombre que les ayudó, cuida bien de Asahi. Prepara una medicina en una olla. Y se la da a Siddhartha para Asahi para que se la beba. Explicándole que es la única medicina que tiene. Siddhartha le pide entonces a Tata que le calienten una hoja. Tata se pregunta por qué Siddhartha necesita la cuchilla. Y él le dice que es para succionar la sustancia nociva de la herida de Asahi. Siddhartha hace exactamente eso. Succionar las cosas asquerosas y luego usar la hoja caliente para cerrar la herida. Asahi grita porque le duele. Pero se desmaya enseguida. Tata le dice a todos que Asahi no respira. En su estado de somnolencia, Asahi se pregunta si ya está muerto. Cuando escucha una voz, es la madre de Siddhartha. Ahora un dios. Que le dice que aún no puede morir porque está destinado a vivir junto a Siddhartha. Le pide a Asahi que por favor apoye a Siddhartha. Siddhartha le está haciendo la reanimación cardiopulmonar. Y de repente Asahi empieza a sudar y toser. Demostrando que está vivo. Tanto Tata como Siddhartha se sienten aliviados y dicen que es un chico duro. Tata cuenta que en el pasado habría usado su poder para poseer un pájaro. Y encontrar una medicina mejor. Deepa ya despierte pregunta si Tata sigue teniendo ese poder. Pero Tata explica que lo ha perdido. Por desgracia, Asahi sigue en peligro. Ya que su fiebre no bajará a menos que le curen la pierna. Deepa le cuenta a Tata que Naradata le habló de un niño misterioso llamado Tata. Que tenía la capacidad única de poseer cosas. Resulta que cuando Tata era un niño, podía intercambiar su cuerpo con animales. Durante muchos años siguió siendo un niño. Y su cuerpo no envejecía. Sin embargo, una vez que perdió sus poderes. Se convirtió repentinamente en un adulto. Deepa menciona haber oído que Tata no envejece. Pero Tata le corrige diciendo que ya es adulto. En ese momento, una mujer ciega entra en la habitación. Y pregunta si Tata ha vuelto. Tata le informa de que está en casa con dos monjes y un niño. Cuando Siddhartha habla. Megala reconoce su voz. Y deja caer los troncos que tenía en las manos al oírle. Se conocían de antes. Cuando Siddhartha era príncipe. Se enamoró de Megala. Después de que ella le salvara de unos bandidos que le molestaban. Gastaron tiempo juntos. Y ella le llevó a recorrer el pueblo en barca. Una vez se cayeron al río y se pusieron a jugar en él. Cuando su padre descubrió su relación. Ordenó ejecutar a Megala. Siddhartha se enteró e irrumpió en la sala del trono. Donde su padre celebraba una reunión. Llenó de ira. Estaba dispuesto a desenvainar la espada contra su propio padre. Los guardias y todos los presentes suplicaron al joven príncipe que se calmara. Reconociendo la seriedad en los ojos de Siddhartha. El rey sugirió una alternativa. Prepuso que si Siddhartha se casaba con una princesa. Liberaría a Megala. Siddhartha aceptó la decisión a regañadientes. Sin embargo. Al llegar al patio. Siddhartha descubrió que un guardia. Había quemado los ojos de la chica. Con una espada como castigo. A pesar del dolor. Megala no albergaba odio hacia Siddhartha. Y se alegraba de haberle conocido. Deseaba que se convirtiera en un gran rey. Los guardias se la llevaron y la abandonaron. Dejándola vagar a pasar de su ceguera. Siddhartha sigue conmocionado por haber visto a Megala después de tantos años. Le pide disculpas arrepentido por no haberse convertido en el gran rey que ella deseaba. Dólida sale corriendo de la habitación. Tata que ha oído hablar del nombre de Siddhartha. Le pregunta si es realmente el príncipe. Y menciona que ha estado buscando a Siddhartha. Tata informa a Siddhartha. De que su aldea fue atacada por los soldados de Kozala. Lo que provocó el asesinato de su familia, sus amigos y la destrucción de su aldea. Tata expresa su fuerte antipatía por los soldados de Kozala. Y revela que ha estado luchando contra ellos. Sin embargo. Debido a su posición social. Había límites a lo que podía conseguir. Tata insiste en que poner fin a una guerra entre países. Es una tarea que solo puede llevar a cabo un rey. Implora encarecidamente a Siddhartha. Que se convierta en rey. Y que destruya a Kozala. Ya que busca venganza por el sufrimiento y las pérdidas que él y su pueblo. Padecieron. Fuera. Mira la jadea. Pesadamente. Intentando recuperarle el aliento. Mientras escucha su conversación. Tata sigue insistiendo a Siddhartha. Para que se convierta en rey. Siddhartha sin embargo. Le pide que espere 10 años. Explica que planea atravesar Madadha. Y entrar en el bosque de los azetas. Siddhartha declara su intención de practicar el asentismo durante la próxima década. Añade que si para entonces no ha encontrado su respuesta. Regresará a su país. A la mañana siguiente. Asahi. Se despierta y empieza a gritar sobre un torbellino. Sale corriendo de casa en casa sin dejar de gritar. Tata y los demás no le creen porque hace sol. Asahi baja corriendo la colina hasta la aldea. Gritando a los aldeanos que se acerca un torbellino. Y diciéndoles que vacúen. Pero por desgracia. Nadie responde a sus urgentes llamadas. De repente el viento empieza a aumentar de velocidad. Convirtiéndose en un torbellino. Asahi pide urgentemente a los aldeanos que corran tan rápido como puedan. Por desgracia es demasiado tarde y el torbellino está cerca. Atraviesa la aldea. Arrastrando a los aldeanos y arrancando las casas del suelo. En medio del caos. Asahi consigue rescatar a un niño pequeño que casi es succionado por el viento. Al cabo de un rato los vientos pasan y la calma vuelve a la aldea. Ahora destrozada. Siddhartha y los demás llegan a la aldea. Y son testigos del caos que se ha desatado. Para su sorpresa descubren que Asahi puede predecir el futuro. También había predicho que moriría dentro de 4 años, 4 meses y 4 días. Siddhartha, DP y Asahi guardan hacia el bosque para entrenarse. Atraviesan tierras altas, desiertos, aldeas, llanuras y otros terrenos hasta llegar a su destino. El bosque ascético. En el bosque observan a varios monjes enfrentarse a diferentes retos. Asahi se acerca a un pantano del que sale un hombre que le sobresalta y le hace caer de espalda. Siddhartha pregunta al hombre si sumergirse bajo el pantano es también un método de entrenamiento. El hombre le explica que es un pantano sin fondo para practicar la contención de la respiración. También explican a Siddhartha varios métodos de entrenamiento. Como utilizar un árbol para ahorcarse, enterrarse en la arena para ayunar y utilizar un ataúd para despejar la mente. Acá afirman que el bosque ascético es el lugar más adecuado para dicho entrenamiento. Siddhartha y Defo se sientan a meditar en un arbusto de espinas, a pesar de que las moscas les molestan. Permanecen en la misma posición durante un largo rato. Ignorando por completo las diversas condiciones meteorológicas y los acontecimientos a su alrededor. Asahi no participa, sino que los observa. Siddhartha está ansioso por descubrir que hay al final tras esta automortificación. También intentan ayudar en la arena. Y a estas alturas, tanto Siddhartha como Deva están bastante delgados. Siddhartha se da cuenta de que Asahi está haciendo marcas en un árbol y se acerca a él. Le pregunta qué está haciendo y Asahi le responde que está contando los días. Le explica que 365 marcas en un árbol representan un año. Que él morirá en el quinto árbol, diciéndolo con una sonrisa. Siddhartha se pregunta por qué Asahi ya está contando los días que faltan para su muerte. Y le pregunta si no tiene miedo a la muerte. Asahi responde que tiene miedo, pero que no puede evitarlo. Siddhartha le dice que él se habría vuelto loco si estuviera en el lugar de Asahi. Entonces le pregunta a Asahi cómo vive cada día sin temer a la muerte. Asahi responde que lo hace cumpliendo su propósito en la vida. Asahi da salto sonriendo. Mientras le dice a Siddhartha que podría renacer como algo más grande que un hombre. Añade que si Siddhartha cumple su propósito, todo el mundo se salvará. Siddhartha le pregunta cómo puede hacerlo. Pero Asahi se limita a sonreír en respuesta. Siddhartha practica el ahorcamiento, el ataúd y el ayuno en la arena. Mientras, Defe sigue convenciéndolo de que la agonía y el dolor son los caminos más rápidos hacia la salvación. Siddhartha pregunta si Defe le está sugiriendo que muera en el proceso. A lo que Defe responde que es la forma más rápida de limpiarse. Ya que el cuerpo humano está corrupto. Sin embargo, Siddhartha rechace la idea de morir. Defe dice que Siddhartha no ha comprendido el significado del ascetismo. Y que en su lugar debería morir. Llegando incluso a llamarle tonto y sugiriendo lo que se pudra en el infierno. Siddhartha se asusta, pero decide no discutir más. Mientras tanto, Asahi sigue marcando los árboles. Siddhartha empieza a preguntarse si es una tontería enfrascarse en torturarse a uno mismo. Y se cuestiona si todas esas prácticas extremas conducirán realmente a la salvación. Siddhartha se enfrenta a un momento difícil. Pero afortunadamente, Tata interviene para ayudarle. Tata lleva a Siddhartha a un río. Y le da agua salvándole. Ya que estaba realmente muy sediento. Siddhartha se pregunta por qué Tata ha venido a rescatarlo. Y Tata le dice que no dejará que Siddhartha muera por el entrenamiento. Tata incluso le ofrece una manzana. Pero Siddhartha dice que no puede porque está ayunando. Tata intenta obligar a Siddhartha a comer. Pero entonces llegan unos monjes. Vipe, el líder se acerca primero y le pregunta a Tata si fue él quien apartó a Siddhartha de su entrenamiento. Dopa grita a Tata diciéndole que no moleste el entrenamiento de Siddhartha. E incluso le llama demonio por distraer a Siddhartha. Tata le pregunta a Dappa si en serio le parece bien que Siddhartha muera. Volviéndose para darle la manzana. Pero Siddhartha sigue diciendo que no comerá la manzana. Dappa dice que al morir tras hacer un duro entrenamiento trae la gloria eterna. Y Tata no debería meterse con el entrenamiento de Siddhartha. Dappa le grita a Tata que se vaya. Y los demás monjes empiezan a cantar para que Tata se marche. De repente Tata ve humo y corre hacia la cabaña donde está Megala. Está ardiendo. Siddhartha al oír el nombre de Megala se vuelve más consciente. Tata se apresura y encuentra a uno de los monjes quemando la choza. Le aparta su camino y se precipita a la choza en llamas. Llamando a gritos a Megala. Al verla en un rincón la agarra rápidamente y la saca de allí. Justo antes de que la cabaña se derrumbe por completo. Tata lleva a Megala a esconderse en una cueva. Cuando Siddhartha se acerca. Tata le advierte de que cortará a cualquiera que se acerque. Siddhartha se identifica y Tata se calma. Siddhartha pregunta por qué el estado de Megala. Y Tata dice que está enferma. Siddhartha quería verla. Pero Tata le explica que está demasiado mal para reunirse con él. Han venido a salvar a Siddhartha. No al revés. Siddhartha decide entrar en la cueva y conocer a Megala. Pero ella le grita que no se acerque. Está dolerida y jadea. Llorando mientras su cuerpo se cubre de forúnculos. Siddhartha se arrodilla a su lado profundamente afectado por su estado. Y le pregunta cuánto más tendrá que soportar. En la siguiente sesión de entrenamiento. Que consiste en colgarse de una cuerda por un acantilado. Defa le pregunta a Siddhartha si está pensando en Megala. Defa le ordena que se concentre en el entrenamiento. Pero Siddhartha dice que no puede ignorar el sufrimiento de la gente. Defa insiste en que está mal que alguien del bosque aséstico no practique el asetismo. Siddhartha replica diciendo que ellos no lo entienden. Y que nadie en el bosque experimenta tanto dolor como el de Megala. Tata cuida de Megala trayéndole comida. Pero ella no quiere comerla. Le dice que se vaya a donde quiera. Porque ya no hay esperanza para ella. Tata dice que no debería hablar así. Pero insiste en que si ella muere. Él será libre. Él deja la comida a un lado. La abraza y promete salvarla. Siddhartha observa lo que ocurre desde fuera de la cueva. Asahi abre el ataúd donde está Siddhartha. Y este le pregunta si no hay esperanza de salvar a Megala. Asahi le asegura que la rescatará. Siddhartha se pregunta cómo planea a Sagi salvarla. Y Asahi dice que no lo hará de la misma forma que salvó a Siddhartha. Siddhartha empieza a succionar el pul del cuerpo de Megala. Tata intenta detenerle. Pero Siddhartha insiste en que es la única forma de salvarla. Tata se ofrece a hacerlo en su lugar. Preocupada porque Siddhartha pueda contagiarse de su enfermedad. Siddhartha le dice a Tata que si se cansa pueden cambiar. Y que deben trabajar juntos. Megala se sienta avergonzada. Llora y se llama a sí misma sucia. Pero Siddhartha le tranquiliza diciéndole que no está sucia. Y que se asegurará de quitarle todo el veneno o pus. Al día siguiente. Siddhartha interrumpe su meditación para ver cómo está Megala. Sipa se da cuenta de que se marcha y se enfada. Preguntándose cuánto tiempo seguirá Siddhartha intentando salvarla. Cuando Siddhartha llega. Ve que ya se ha recuperado casi por completo de su enfermedad. Megala y Tata se muestran agradecidos. Preguntándole a Siddhartha cómo podrían recompensarle. Siddhartha y algunos monjes acuden a la cueva. Acosándole de haber descuidado su formación de monje para estar con ellos. Siddhartha le dice a Siddhartha. Que se marche y los otros monjes le apoyan. Tata interrumpe diciéndole a Siddhartha. Que se irá con Megala. Y que Siddhartha debe continuar su formación. Le pide a Siddhartha que olvide la promesa de volver a su país y convertirse en rey. Porque ha perdido la rabia cuando trataban a Megala y ahora lo entiende. La importancia de las acciones de Siddhartha. Megala añade que se había maldecido a sí misma. Sintiendo rabia por enamorarse de él. Y que le rompieran el corazón y la dejaran ciega. Ahora que se han reencontrado. Se siente viva. Y da las gracias a Siddhartha. No solo por salvar su cuerpo. Sino también su corazón. Cuando Tata se marcha le dice a Siddhartha que una vez que se convierte en un gran monje. Debería convertirle en su primer discípulo. Esa noche Asahi está marcando el árbol. Y le dice a Siddhartha que en la noche de la próxima luna llena moriría. Siddhartha le pregunta a Sagi cómo morirá si parece tan sano. Asahi le dice que morirá devorado por bestias hambrientas. Siddhartha pregunta a Sagi si la predicción de su muerte es acertada. Y si realmente se enfrentará a un final tan trágico. Asahi lo confirma aún sonriendo. Siddhartha promete a Sagi que pase lo que pase. Siempre será su mejor amigo y le protegerá. Asahi cae por un acantilado. Mientras intenta alcanzar unos huevos en un nido. Siddhartha está meditando cuando oye los gritos de Asahi. Y corre rápidamente a ayudarle. Siddhartha llega al pie de la montaña. Y encuentra a Sagi a salvo. Mientras pescaba Asahi cae al río. Siddhartha interrumpe de nuevo su meditación. Para acudir rápidamente en su ayuda. Afortunadamente encuentra a Sagi a salvo. Sonriéndole y saludándole. La noche de luna llena. Siddhartha deja de meditar. Y decide que no dejará morir a Sagi. Cosa que piensa hacer. Pues ya lo ha atado a la rama de un árbol. De repente un conejo sube al árbol donde está Asahi. Y empieza a mordisquear la cuerda. La cuerda se rompe. Y Siddhartha despierta de su sueño. Asahi ha desaparecido. Y Siddhartha mira rápidamente a su alrededor para encontrarlo. Mientras tanto Asahi sigue voluntariamente al conejo hacia el bosque. Pasa junto a un arbusto. Y cae accidentalmente en un agujero lleno de lobos. Asahi ve a unas crías de lobo lloriqueando porque tienen hambre. Asahi va y las consuela a las crías de lobo. Diciéndoles que pronto tendrán comida. Se tumba en el suelo mientras dos lobos adultos se acercan. Siddhartha llega al agujero conmocionado y llorando. Al ver a los lobos despedazando el cuerpo de Asahi. Siddhartha grita de horror y huye del espantoso espectáculo. Corre hasta tropezar y caer de bruces en el suelo cubierto de hierba. Llorando por Asahi. Con el paso de los días Siddhartha se somete a prácticas ascéticas extremadamente dolorosas. Se abre paso a través de un espinoso arbusto. Las agujas le atraviesan la carne. Camina sobre fuego abrasador. Quemando todo su cuerpo. Incluso se ata al tronco de un árbol. Dejando que cuervos hambrientos picoten su cuerpo. Los otros monjes acuden y ahuyentan a los pájaros. Rogándole que se detenga. Y comprenden su automortificación. Entonces reconocen que es un monje excelente. Pero él les dice que no ha sufrido lo suficiente. Están preocupados. Ya que Siddhartha ha estado realizando otras prácticas de entrenamiento desde que Asahi murió. Hasta el punto en el que los últimos 10 días ni siquiera ha bebido agua. Paso junto a DeFi que finalmente reconoce que Siddhartha ha alcanzado el mayor estado de asestismo. Se sienta sobre un lecho de espinas para meditar sobre un frío acantilado. Mientras llueve a cantaros y truenan. Se repite a sí mismo que se convertirá en una roca. Y que la tormenta se convertirá en agua. Pero los fuertes vientos resultan demasiado poderosos. Los vientos lo arrojan por los aires. Y se precipita a la corriente de agua. Su cuerpo flota arriba o abajo. Y él asume que se ha convertido en uno con la naturaleza. Sobrevive tumbado en la parte poco profunda de la corriente. Pero es incapaz de moverse. Permanece tumbado con los ojos abiertos. Cerrándolos de vez en cuando. Se pregunta si esta es la muerte al final de la automortificación de la que hablaba Defe. Al cerrar los ojos entra en trance. Y escucha la voz de su madre que le llama. Y le dice que no se muera. Entonces se le aparece. Y le dice que Asahi nació para que se lo comieran los lobos. Para transmitirle que toda la vida está conectada. Siddhartha pregunta si la muerte de Asahi fue para enseñarle las leyes de la naturaleza. A lo que su madre responde que sí. Haciéndole llorar ante la tragedia del destino de Asahi. Antes de desaparecer. Ella le insta a seguir vivo. Pero Siddhartha no sabía que esto era su madre. Porque le pregunta quién es justo cuando ella desaparece. Se despierta con el olor a gachas humientes. Y la engulle de una sentada. Sin importarle los calientes que estén. Él pone los ojos en blanco mientras ante él aparece la imagen de un Asahi sonriente. Al volver a la realidad. Se encuentra cara a cara con una mujer que agradece que esté bien. Le pregunta si quiere otra ración de gachas. Él mira a su alrededor buscando a los monjes cercanos. Pero sonríe y vuelve a llorar. Le dice que su arroz con leche le ha salvado la vida. Le da las gracias. Mientras aleja, algunos animales acuden hacia él. Se refresca en un arroyo. Sintiéndose iluminado. Hace señas a los animales para que se acerquen. Diciéndoles que tiene una historia para ellos. Mientras se recoge el pelo en un moño. Los animales le siguen y él cuenta una historia. Les explica que vivir es mantener otra vida. Y que comer para sobrevivir es la ley de la naturaleza. Señala que si los lobos que se comieron a Sagi estaban saciados. Su muerte no fue en vano. Dice que solo los humanos siguen luchando y masacrando en vano. Por eso no hace un gran sufrimiento. Se marcha cuando se encuentra con Defe bajo un árbol. Defe le pregunta si va a huir. Pero él responde que no. Ya que no iría al bosque ascético. Defe le dice que continuará su automortificación hasta que muera y la supinara. Mostrándole lo correcto del ascetismo. Siddhartha le dice que las búsquedas radicales no tienen sentido. Y procede a contarle un proverbio. Que dice a Defe que no persiguirá el ascetismo extremo ni el placer. Y que en su lugar vivirá una vida moderada. Caminando por una senda tranquila y amplia. Defe le dice que ve que Siddhartha ha encontrado su propio camino. Pero que él continuará caminando por la senda en la que él cree. Siddhartha se aleja un poco del bosque. Y ha recibido por un grupo de jinetes que lo rodean con lanzas. Su general, el príncipe Virataka. Le llama príncipe Siddhartha. De Shakia. Pero este le dice que ya no es príncipe. El príncipe baja de su caballo. Y apunta a Siddhartha con su espada. Le dice que su familia lo hizo sufrir. Y que se asegurará de que perezca. Le pregunta a Siddhartha si se siente triste y si lo odia. Le dice a Siddhartha que tome la espada de su mano y lo enfrente. Siddhartha le dice tranquilamente. Que debe de ser un alma pobre. Y que si va a matarle, que lo haga. Le dice que no le odia. Sino que le compadece. El príncipe Virataka está confuso. Le pregunta a Siddhartha de qué está hablando. E incluso después de amenazar con matar a su gente y a su familia. Siddhartha no se molesta. Siddhartha le pregunta si disfruta de su venganza. Y si le ha dado alegría aunque sea una vez. O si le hace sufrir por la noche. Esto le enfada. Pues está a punto de golpear a Siddhartha con su espada. Pero de repente, un rayo golpea la espada. Haciéndola caer de su mano. Siddhartha recoge la espada y se dirige hacia el príncipe. Este le ordena a sus hombres que maten a Siddhartha. Los rodean. Pero al instante retroceden. Debido a una fuerza desconocida que los detiene. Siddhartha devuelve la espada. Diciéndole que seguirá sintiendo pesar hasta el día de su muerte. Sufriendo una eternidad. Y que eso es lo más cruel que la tortura. Las heridas o la enfermedad. Por esa razón se compadece de él. Entrega la espada al joven general. Que se retira y ordena a sus hombres que se retiren. Siddhartha está meditando frente a un pantano. Cuando una persona emerge de él. Embelezada por la visión de Siddhartha meditando. Se acerca lentamente a él. Y cae de rodillas. Diciendo que quiere morir. Ya que es el más desafortunado del mundo. Siddhartha le pregunta por qué es infeliz. Le responde que su padre y su madre murieron pisoteados por un elefante. Y que su segunda madre murió a causa de una epidemia. Siddhartha le replica que sus padres fueron los más desafortunados. El hombre del pantano cuenta una historia sobre el joven príncipe. Virajaga. Que había abandonado a su madre. El hombre del pantano argumenta que el príncipe fue cruel por dejar morir a su madre. Solo porque su madre era una esclava. Así que. ¿Por qué el príncipe no recibe ningún castigo? Siddhartha responde que el príncipe también sufría. Porque a pesar de ser el príncipe. Tuvo que ver morir a su madre sin poder hacer nada. Su dolor era mucho más profundo porque había eliminado a innumerables personas. E incluso había dejado morir a su madre. Y el príncipe tuvo que vivir el resto de su vida lleno de remordimientos hasta el día de su muerte. El príncipe llega a una tumba poco profunda. Donde se había reunido una manada de hienas. A las que ahuyentó con su espada. Entonces comienza a desenterrar el lugar donde su madre había sido enterrada. La sacó de la tierra y se aferró a ella. Llorando y diciéndole a su cuerpo sin vida. Que le mirara la cara y le llamara. Le pregunta a su madre sin vida si actuó con frialdad frente al rey. Solo para complacerlo. Pide perdón al cuerpo de su madre sin vida. Siddhartha le dice al hombre del pantano que el príncipe también es una persona desafortunada. Y que cada uno lleva sus propias cargas. Siddhartha le dice que él ha sufrido. De ahí que deba comprender el sufrimiento de los demás más que nadie. Las palabras de Siddhartha le golpean profundamente y cae de rodillas. Golpeándose la cabeza y las manos contra el suelo. Como Siddhartha dice que hay más desgracias allí fuera. Le pregunta si todos son desgraciados. ¿Por qué están en el mundo? ¿Por qué sigue viviendo la gente? Siddhartha le pone la mano en el hombro. El cuerpo de Siddhartha empieza a brillar. Y se extiende lentamente por los alrededores. Siddhartha le cuenta que su madre murió pocos días después de darle a luz. Y que ahora vela por él. Le dice que gracias a su madre que le dio a luz. Pudo conocerle. Y al igual que la naturaleza tiene su propósito. Cada persona tiene su propio propósito en la vida. Ya que todos estamos conectados con todas las cosas de la naturaleza. Y formamos un vínculo con ellas. La luz se extiende por todo el bosque. Y se expande más allá. Siddhartha le dice al hombre del pantano. Que tiene un papel que desempeñar en la vida. Por el mero hecho de existir. Que hay gente que se ha salvado por el mero hecho de conocerle. Como sus padres que se alegraron de que hubiera nacido. Lo que hizo que el hombre del pantano se diera cuenta. Siddhartha dice que incluso la madre del príncipe Virataka. Debió alegrarse mucho de ser tratada amablemente por él. Le dice que el príncipe también. Debe de haber encontrado consuelo en su amabilidad. Amabilidad desea su madre haciendo que no se sintiera sola. Le pregunta a Siddhartha si le parece bien vivir. Y si realmente tiene un papel en la vida. Ya que ha matado y herido a mucha gente. Siddhartha responde que sí. Le pregunta el nombre de Siddhartha. Que se lo da. Le dice que es una buena persona. Y que desea convertirse en su discípulo. Ya que todavía está en medio de su entrenamiento. Y también está de luto. El hombre del pantano le dice a Siddhartha. Que cuando termine su entrenamiento. Y se convierta en una gran persona. Vendrá inmediatamente. Siddhartha le dice que no sabe cuánto tiempo tardará. El hombre del pantano responde que esperará tanto como sea posible. Y que lo hará en algún lugar lejano. Le da las gracias a Siddhartha por enseñarle el sentido de la vida. Y vuelve al agua. Siddhartha deja de brillar y se pregunta para sus adentros. ¿Cuándo enseñó al hombre del pantano? ¿Y cuándo dijo todo lo que dijo? ¿Y por qué dijo esas cosas? Al salir el sol por el horizonte. Escucha una voz que le dice. Que ha sido iluminado. Y que ahora se llama Buda. La voz le dice que mientras haya vida. Buda difundará sus enseñanzas a todos los pueblos del mundo. Y enseñará a la gente cómo debe vivir. Se da cuenta de que ha hecho felices a todas las personas con las que se ha cruzado. Entra en un estado de trance mientras su madre le dice que ha alcanzado un mundo. Que la puerta de su corazón se ha abierto. Ella le explica que las personas nacen en una flor de loto. Y que cuando florece lleva consigo un potencial ilimitado. Su madre le llama por su nuevo nombre. Buda. Buda el despierto. Y le dice que haga florecer la flor que hay en el corazón de la gente. Él responde que mientras haya vida en él. Cumplirá el papel que se le ha encomendado. La guerra llega a su fin cuando el príncipe Virataka cese el fuego. Y los habitantes de Kozala pueden volver a la ciudad a vivir su vida normal. Tata y Migala encuentran la felicidad al igual que Asahi. Que juega con las mariposas en el más allá. Death y los monjes siguen su camino. Mientras que Siddhartha. El Buda despierto. Continúa su viaje. Que juega con las mariposas.